En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo, sea tu siempre, bendito y amado. Amar y sufrir, sufrimiento y amor, son las dos caras de una misma moneda. Quien ama, sufre, porque amar significa preocuparse por el otro, por la persona amada. El que ama, sufre, porque busca y desea y anhela el bien del otro. El que ama, sufre, porque cuando el amado sufre, también el amante sufre con él, haciendo un solo corazón de dos corazones distintos. Y este amor verdadero, este amor que conlleva consigo sufrir, es muy distinto al amor egoísta de nuestros días. Un amor que busca solamente el propio beneficio y el propio bien, en detrimento del bien del otro. Un amor que busca su propia satisfacción, a pesar y por encima del otro. Muchas veces utilizando al otro como un simple medio para conquistar, para llegar al bien deseado. Este amor verdadero, este amor que conlleva sufrimiento, difiere mucho también de este amor sentimentaloide de nuestros días, que por ser así, es un amor pasajero, un baile, un amor que ante la prueba y la dificultad desaparece, se termina, se acaba. Esa frase que tantos repiten hoy aquellos que en pro de una libertad dicen se nos acabó el amor. Se nos acabó el amor porque nunca lo hubo verdadero. Este amor verdadero, que conlleva sufrir, porque amar lleva consigo indisolublemente el sufrimiento, es muy distinto también al amor interesado. A ese amor que busca solamente el beneficio, utilizando a la otra persona a partir del otro. Y de este amor verdadero, saben mucho aquellos que son padres y madres de familia. Desde la primera intuición de que existe el embarazo, esa madre y ese padre comienzan a amar y al mismo tiempo a sufrir. A sufrir por ese hijo que todavía no ve en su rostro, pero que sabe que está ahí formándose en el vientre materno. Un sufrimiento que es preocupación por el bien de ese hijo, por su propio futuro, por su salud física. Un sufrimiento que acompañará al padre y a la madre durante toda la vida. Porque ser padre y madre no se cesa en ello, sino que hasta que nos llega la muerte, cumplimos con esa misión. Preocupación que se convierte en verdadero sufrimiento atroz cuando vemos a un hijo en dificultades, cuando llega la enfermedad y vemos a aquel hijo que amamos enfermo sufriendo. El instinto materno, el instinto paterno, lleva incluso a desear poderse poner en el lugar del propio hijo. Mil enfermedades preferiría una madre que ver a su hijo enfermo. Mil enfermedades preferiría un padre a ver a su propio hijo enfermo. Y en muchas ocasiones sabiendo que esto no es posible, ni lo más adecuado, porque cada uno tiene lo suyo y a cada uno le toca sufrir con la cruz que el Señor permite en nuestra propia vida. En el Evangelio de este domingo vemos este amor paterno, en este hombre de la casa real que se acerca a Jesús, que sube desde Judea hasta Galilea, a la ciudad de Cana, donde Jesús había realizado el primer milagro de convertir el agua en vino. Acude para pedir a Jesús el milagro. Su hijo está enfermo. Su hijo está a punto de morir. Acude a Jesús porque ha oído la fama que Jesús tenía de taumaturgo, de obrador, de realizador de milagros. Acude a Jesús y pide con humildad que baje a su casa porque su hijo está enfermo. Como cualquier padre, lo entendemos todos perfectamente, no ahorra esfuerzos ni trabajos por buscar la mejor solución para que su hijo recupere la salud. Pero en el Evangelio, los padres de la Iglesia contemplan una fe imperfecta en este hombre que acude a Jesús. Acude a él porque sabe que realiza milagros. Hace la petición, confiado en que Jesús puede realizar el milagro, pero en cambio, condiciona su petición con que Jesús baje a su casa. Nuestro Señor Jesucristo no dará deseo a esta condición que él pone para realizar su milagro, pues Dios, siendo omnipotente y Dios, escuchando nuestras súplicas, hace las cosas como él quiere que se hagan. Él hace las cosas para nuestro mejor bien. Él hace las cosas para que se manifieste su gloria y su omnipotencia. Este hombre, si bien de fe imperfecta, merecerá el premio, merecerá el premio del milagro. Y ante la palabra de Cristo que le dice baja, tu hijo está curado, este hombre cree perfectamente en la palabra de Cristo. Si bien al comienzo del milagro este hombre tenía una fe imperfecta, pero ante la palabra de Jesús su fe crece y aumenta, pues confía en la palabra y en el poder de Jesucristo. Se obra el milagro por el poder de aquel que por su propia palabra creó todas las cosas de la nada. Aquel que por su propia palabra tantas veces en el Evangelio vemos que calma tempestades, multiplica panes, cura enfermedades. El poder de la palabra de Jesús que nos lleva a nosotros a hacer un acto de fe en la palabra, en la Sagrada Escritura que es proclamada en la liturgia y que cada uno de nosotros hemos de tener en nuestra casa y leer con asiduidad. Pues es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios que tiene el poder de curarnos y de sanarnos. Hemos de tener en gran estima la palabra de Dios y hemos de preferirla a cualquier otro libro porque es palabra que trae consigo la salvación. Palabra que hemos de leer en la iglesia, no solamente referido al lugar físico material de un templo, sino palabra que hemos de leer en la fe de la iglesia para que esta palabra obre milagros también en nuestra propia vida. Malos cristianos somos si no conocemos la Sagrada Escritura, si no la leemos, si no la meditamos, si no hacemos de ella fuente de nuestra meditación y de nuestra vida espiritual. Afirmaba el gran San Jerónimo, amante de la Sagrada Escritura, quien desconoce la Escritura, desconoce a Cristo. Si queremos llegar al conocimiento perfecto del Señor, hemos de leer la palabra de Dios y hemos de llorar con ella porque a través de ella el mismo Espíritu que habló por los profetas nos habla también a nuestro día de hoy, a nuestros problemas y a nuestras situaciones, a nuestra vida concreta. Palabra de Dios que siempre viva y eficaz y tiene el poder de resucitar muertos y de curar enfermedades. ¿Qué más vemos en el Evangelio de este día? Vemos a un hombre que es padre y que está preocupado por la salud de su hijo. Es algo del tubo natural, lo hemos dicho. Es fruto del amor verdadero de un padre por su hijo, querer el bien y por tanto querer también la salud física. Pero no es solamente esta una de las obligaciones de los padres, pues si bien han de darle todo a sus hijos, aquello que requieren para tener la vida física conforme a las costumbres de cada tiempo y de cada momento, el padre ha de procurar también la instrucción intelectual y moral de sus hijos. Hasta no hace mucho tiempo, la misma sociedad ordenada conforme a la ley natural de Dios, ayudaba a la función de los padres. Hoy, tristemente, en este mundo de hoy, donde la guerra final de Satanás, como decía la hermana Lucía, se cifra contra la familia, los padres han de agudizar su instinto paterno en el cuidado y la protección de sus hijos y han de agudizar también su interés y su esfuerzo por la formación intelectual y moral de sus hijos, no abandonándolos simplemente a la instrucción del Estado o de otras instituciones. Hemos de vigilar porque, en definitiva, los padres, el padre y la madre de familia reciben a sus hijos como esos talentos que el Señor le ha ofrecido para cuidarlos y hacerlos fructificar. Han de estar vigilantes sobre los ambientes y sobre aquello que se les enseña a sus hijos, las amistades con las que se mueven. Hemos de estar vigilantes, han de estar vigilantes los padres de familia para que el mal del mundo no entre en su hogar, no contamine a sus propios hijos, no les sea un veneno que les dé la enfermedad y finalmente la muerte moral. La muerte, simplemente hablamos del nivel humano. Pero además, los padres de familia tienen que tener la obligación de la instrucción religiosa. No hemos de olvidar, el milagro fue en Cana, donde el Señor santificó el amor humano, la instrucción del matrimonio natural que el mismo había dado en la creación. Nuestro Señor Jesucristo en aquellas formas de Cana la instituyó como sacramento, sacramento de su amor por los hombres, por su iglesia. No hemos de olvidar, por tanto, que la primera visión de los padres y la primera, el primer fruto, el primer, el primer, el primer sentido del matrimonio es dar hijos a Dios nuestro Señor, hijos para su iglesia, pues ahí está el mandato de la creación cuando Dios manda a Eva y a Adán crecer y multiplicados. Dar hijos para Dios nuestro Señor, trayéndonos a la fe, dándoles lo más importante que tenemos, que es el tesoro de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Malos son esos padres que retrasan el bautismo de sus hijos y que no se preocupan por su institución religiosa ni por su vida de piedad. Malos son esos padres porque tendrán que responder ante Dios de la suerte de sus propios hijos. Tendrán que responder ante Dios con toda la sabiduridad del juicio que Dios hará sobre cada uno de nosotros. Los hijos han de dar a sus padres el amor, el honor, la reverencia de vida. Han de obedecer como tenemos en el mismo ejemplo de la Sagrada Familia en San José, Padre putativo de nuestro Señor, en el mismo Hijo de Dios que haciéndose hombre obedecía a sus padres de esta tierra, a la Virgen Santísima y a San José y como dice el Evangelio, les estaba sujeto creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. queridos padres, en estos días, en estos tiempos en que la familia está atacada, no solamente por aquellos que la debían proteger, como es el Estado y las instituciones gubernamentales, sino en estos tiempos donde también las modas, la ideología, la filosofía, las modas y el pensamiento que reina va en contra de todo lo que es la sacralidad de la familia, del sentido de la paternidad, del sentido de la maternidad para la mujer, de las obligaciones de los hijos y de los padres. Hemos de cuidar, hemos de cuidar vigilantes de este rebaño que el Señor os ha otorgado, haciendo de nuestra familia un ambiente donde reine el amor, el amor entre los esposos, el mutuo respeto ha de ser cuidado como ejemplo para los propios hijos. Ese respeto al contrato patrimonial firmado delante de Dios, ese respeto también a las leyes naturales que Dios ha establecido en la reproducción humana, ese respeto y esa delicadeza en el trato, hemos de cuidar nuestras familias y procurar que en ellas haya un ambiente de verdadero amor, de entrega, de solidaridad, de no buscar el propio interés, de no reservarse nada a uno mismo sino darse por completo. Hemos de cuidar nuestras familias y hemos de cuidarlas manteniendo en ellas un ambiente de paz, porque donde hay paz está Dios nuestro Señor, donde hay guerra está Satanás y está el pecado. Hemos de evitar las discusiones vanas, hemos de evitar las malas palabras, hemos de evitar todo aquello que desuna, hemos de procurar todo aquello que sirva para conservar la paz familiar, rechazando y renunciando a todo aquello que perturbe la paz familiar. Hemos de cuidar nuestra familia, haciendo de ella un ambiente de hogar. hoy en que el mundo vive tan apresurado, en este mundo donde la gente necesita continuamente salir, estar fuera de sus propias casas, los cristianos hemos de hacer de nuestro hogar un verdadero santuario, un verdadero santuario donde se reine esta paz y este amor, este ambiente familiar donde las cosas se hagan en común, con la mutua ayuda de unos y de otros, también enseñando la responsabilidad y que todos hemos de colaborar en las tareas de la casa para que crezca así este ambiente de hogar. Un ambiente que hemos de cuidar también en nuestra familia, viviendo esas virtudes necesarias de relación con los de fuera, la honradez, la sobriedad, la caballerosidad, virtudes necesarias que el padre y la madre han de hacer resplandecer en sus propios ejemplos para que sus propios hijos los limiten. Es una responsabilidad tremenda la de ser padre y madre porque es una responsabilidad no solamente ante la sociedad sino ante Dios nuestro Señor. Y hemos de cuidar en nuestra familia el ambiente de fe, de esperanza y de caridad, de las virtudes teologales procurando hacer de nuestro hogar aquello que se dice de la familia, iglesia doméstica, donde el padre es el propio sacerdote de casa, la cabeza de familia, ofreciendo a Dios las oraciones y pregarias su trabajo y sus sacrificios a Dios nuestro Señor para salvación de todos los suyos. Sería algo de todo temerario olvidarnos de estas responsabilidades y dejarlas abandonadas a la improvisación. Hemos de ser cuidadosos y hemos de pedir lógicamente el auxilio de la gracia divina, la intercesión de la Virgen Santísima como aquel matrimonio de las bodas de Caná. Porque nosotros simplemente tenemos agua pero el Señor puede convertir nuestra agua en vino por el poder de su palabra y como este hombre de hoy de la familia real podremos ver la salud de nuestros hijos, podremos salvarnos todos y ser familia en el cielo junto a Dios nuestro Padre y nuestros hermanos los santos. Mis queridos hermanos, pidamos a Dios la ayuda y cuando ya nuestros hijos son grandes y no quieren oír hablar de Dios ni aceptan ya el pensamiento cristiano y católico, no olvidemos que cuando ellos no quieren oír hablar de Dios hablemos nosotros a Dios de ellos como Santa Mónica bendita que rezaba por su hijo que ofrecía sacrificios por él por su Agustín y finalmente Dios por el poder de su palabra obró el milagro. Agustín se convirtió y qué santo, qué gran santo para nuestra iglesia y para nosotros un ejemplo de que Dios puede obrar milagros. Aumentemos, renovemos nuestra fe en la omnipotencia de Dios y no debemos nunca por perdido a ninguno de nuestros hijos sino que confiados en el poder de Dios pidamos la salud, pidamos la salvación. Señor, baja, mi hijo está enfermo. veremos milagros si nuestra fe es grande, si nuestra fe es confiada. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.